Hay un estudio que dice que los hombres necesitamos aproximadamente 106 besos para estar saludables al día. Así que, ¿dónde están los niños? Tú sabes muy bien dónde están. Están aquí en mis labios guardados todos por aquí. Bueno, pues dámelo. No, ven a buscarlos. Está raro. Es por falta de comida. Muérase del coraje. Este obrero mugroso al que usted tanto odia le hizo sentir mujer. Si tiene mala memoria, se lo voy a recordar. ¿Cuándo creo que te encuentro, te me escondes? ¿Qué has venido? Este era uno de los días más horribles de mi vida y gracias a ti es el mejor. Tenía que estar contigo. En las buenas y en las malas siempre voy a estar contigo, brujita. ¿Sí? Sí. Y ahora quiero que brindemos. No. Por nosotros. Pero aún más importante que eso, por nuestro futuro como marido y mujer. Ay, salud. Bueno, pero si no me gusta ese futuro, ya puedo sacar mi horita mágica y ¡pum! Te convierto en lagartija. No, 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 en lagartija no. No, mejor en sapa. Para que así con muchos besitos me conviertas en tu príncipe otra vez. Ya ves, mi príncipe. Además, te dan miedo las lagartijas. No, no es cierto. No es cierto. Sí, sí es cierto. Y tú lo sabes. Pero te voy a decir algo. Es mi secreto. Me encantó ese día cuando me saltaste encima. No me lo recuerdes. Pues sí, sí, te lo recuerdo. Quiero que me prometas algo. Que siempre que tengas miedo, vas a brincar de la misma manera. O cuando tú quieras. ¿Cómo? Así, mero. Así, mero. Entrégate. Ay, Flaca, ¿y tú qué? Llevas rato sin hablar. ¿Qué haces? Vengan, 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 vengan. ¿Estás viendo el wedding registry de Macy's? No entiendo. Pues sí, tienen una gran selección. Estoy escogiendo todo lo que quiero poner en la lista de regalos cuando Samuel y yo nos casemos. ¿Qué haces? Te compro. ¿Qué es esto? ¿Cuándo? ¡Felicidades, muñeco! ¿Por qué no nos habías dicho nada, boba? Ay, sí, estoy muy feliz. Nos comprometimos la noche antes de la boda de mamá. Y bueno, con todo lo que ha pasado, pues no he encontrado el momento ideal para decirse. ¡Felicidades! A ver, a ver, a ver, a ver. Esto hay que celebrarlo. No, es que encima de hermanas, cuñadas. ¡No!